... Sindicato regional del Sur Fuerza, vehículos Fuerza de Golfo Aventura, Ramíramán, multilumbre mercado para la Liga de Rossi, la Van Guardia del Sur, el Airocable, y fundamentalmente a los señores espectadores. La casa de la fauna, Hugo Reyes de Chile, donde seguimos, catamarqueño, vive en Comodoro, Aris Galetán. Hugo Reyes de Chile, 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Hugo! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Vamos! ¡Fuente! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Gracias!